¡Suscríbete al canal! ...privados sobre nuestro estado de ánimo, lugares que visitamos y seres queridos. Sin embargo, muchos desean privacidad de sus vecinos. Es que esto no es, esto es Estados Unidos. Estados Unidos la gente es más como privada en su cosa, ¿no? No, los conozco así, pero no tanta confianza para dejarlos en mi casa. Todo el mundo se mantiene por su propia cosa. Nadie saluda, nadie te ven pasar y siguen por ahí mismo. ¿Por qué será que aunque estamos más conectados gracias a las redes sociales y otros avances tecnológicos, muchos no conocemos a nuestros vecinos y mucho menos les confiaríamos nuestra privacidad a pesar de vivir tan cerca? Para Arrebatados, Gigi Díaz. Ok, como con tu mamá se me olvidó presentar a todo el mundo, pero no es mi usual para mí, voy a presentar. Rapidito, Pablo Padula, gracias por venir. A su lado tenemos a Lisi Salazar, la abogada. Alejandra Castro Núñez, División de Asuntos Comerciales y Protección al Consumidor, de el condado Miami-Dade. Gigi Díaz, que ahora nos va a comentar sobre su reportaje. Y allí tenemos a Sondra, cantante y abogada, colombiana. Qué abogada más sexy, ¿eh? Sí, la verdad, Mari, y debe hacer escándalo en el juzgado. Y a las pasarelas. A mi lado el hombre que más brillo tiene, Mari, no solo las uñas, en los labios, en la cabellera. Señores Osvaldo Fructuoso, analista político. ¡Uh, qué, qué serio te quedó Alfredito Rodríguez, cantante! Y también allá tenemos otro cantante también, Rafa Carvalho. Y allá tenemos a Gigi, que también tiene muchos problemas con sus vecinos. Alfredito, gracias por venir, un gusto. Alfredito, bienvenido, tenemos leyendas hoy. Leyendas. Sí, Gigi, cuéntame. ¿Qué te puedo decir, Mari? Que fue un poquitico confuso hacer esta nota, porque hay muchísimas personas que me dicen que solamente las personas que han vivido toda su vida en el mismo lugar conocen a sus vecinos. Sin embargo, aún conociéndolos y aún sabiendo que son las mismas personas, que crecieron juntos, que hasta compartieron con los hijos de esas personas, no les dejarían, por ejemplo, un fin de semana que les cuiden la casa. Que entre, tú sabes, como uno dice, si te vas de vacaciones, que te encienda la luz, para que parezca que hay gente, para que un ladrón no quiera pasar. Toda esa serie de cosas no le confían absolutamente nada a los vecinos. O sea, vivimos un poco aislado. Pero lo que me causa curiosidad es que hay tanta supuesta comunicación. Estamos comunicándonos con las personas en las otras partes del mundo a través de Facebook y los mensajes y los videos y Skype y todas estas cosas. Y la persona que tenemos al lado no le tenemos nada de confianza. Eso es raro. Y estamos todo el día así con el teléfono. Joji, a mí me cuentan que tú tienes muchos problemas con tus vecinos porque siempre tienes la casa llena de autos. Eso es lo que dicen. El que me conoce sabe que los vecinos míos son una causa diferente. Eso es un tema diferente. No, porque ellos no quieren que nadie vaya a la casa mía ni a la casa del otro vecino. En cualquier lugar que haya una fiesta, una reunión, un baby shower, domingo hasta la tarde, cualquier cosa, ellos están llamando a la policía. Ellos quieren que nada más que haya dos carros en el parqueo de todo el mundo. No solo yo, todo el barrio. Ella se cree jefe del comité. No, ella del comité de interés. ¿Usted es un chivatón? Sí, más o menos. Un chivatón de vecino. Qué feo tener eso. A ver, Alfredito, usted viene de Cuba. En Cuba y en nuestros países hispanos es todo lo contrario. Todo el mundo conoce al vecino, todo el mundo vive en casa del vecino. Aquí, ¿cuál es la diferencia? No, precisamente. Yo piso que las generalizaciones no son correctas, ¿no? Esto... Hay de todo. Hay personas que piensan que el cubano precisamente es el que le tiene que gustar definitivamente la yuca, la carne puerco y el arroz con frioles negros y... Cuando te falta la sal o te faltaba el azúcar, no es tu vecino el que... Pero definitivamente a mí me gusta mucho más servir que molestar y no me gusta inmiscuirme en la intimidad de las personas. Pero siendo la gran leyenda que eres, no te toca la puerta a pedirte un disco, a pedirte azúcar, a pedirte... Pero bueno, desde hace tres años y medio que vivo en México, mis vecinos prácticamente, yo vivo como si viviera en Berlín, porque los de enfrente pues solamente nos saludamos y el de al lado prácticamente no lo veo. Es la moda, es la forma de vivir, ¿no? ¿Es bueno o es malo eso? ¿Será que no hay que pedir el poco de azúcar y el poquito de sal? Ah, debe ser eso. A mí te digo algo, sinceramente. A mí me preocupa en cierta manera, Mari, porque es como decía allí hace un rato, nos estamos comunicando, nos estamos sabiendo de qué le pasa a uno en España, en Londres, pero no tenemos ni idea de quién está al lado nuestro. No porque estemos metidos en la casa todo el día. Ahora, simplemente creo que por una cuestión también de seguridad. ¿Qué pasa si a ti te pasa algo en tu casa y tú estás solo, no tienes pariente? ¿Quién es la persona más cercana que se puede dar cuenta? Pero también a veces fastidia mucho. No, pero también... Yo creo que la gente también... La gente cambia cuando viene a Estados Unidos, porque en nuestros países es común conocer a los vecinos. Sin embargo, tenemos tal vez vecinos latinos o gente de nuestro país... En todo lo que tú haces y le dicen a mamá lo que tú estás haciendo. Pero de todas maneras deberíamos confiar un poquito más en la gente. Es verdad. A ver, vamos a hablar con Alejandra Castro Núñez, que es la División de Protección del Consumidor. ¿Es bueno o es malo? ¿Cómo debe ser la relación con los vecinos? Yo creo que el problema es que en otros países, mi humilde opinión, se trabaja para vivir. Pero aquí en Estados Unidos uno vive para trabajar. Entonces no tenemos tiempo. Estamos constantemente con los niños en el parque. Y no nos queda ese minuto para mirar al vecino, para conversar. En los tiempos de antes, aún aquí en Estados Unidos, las mamás se quedaban en la casa. Muchas de ellas, mi mamá, tenía tiempo para dialogar con la vecina. Yo trabajo, mi esposo trabaja, ambos llegamos a las 7 de la noche. Yo creo que uno debe tener un acercamiento al vecino. Sí, debemos tenerlo. Un poquito. Pero tú dices que no hay desconfianza. ¿No hay desconfianza de uno al otro? Sí, claro. ¿No es un problema de desconfianza por el que no se comunican? Yo no creo que es tanto desconfianza. Yo creo que uno quiere su independencia. Pero yo creo que es bueno tener un vecino sin que te abor... No demasiado. Todo lo que es demasiado en la vida no es bueno. Sin que se venga demasiado en tu vida. Pero fíjate... Un poquito. Que te vaya, que te llame. Por ejemplo, ten su teléfono. Que te dé alerte si veo algo raro. Es bueno que te llame. Mira, mi vecina, que nunca estoy con ella, que vivía tres casas, me llamó los otros días al trabajo. Tu perro está en la calle. Entonces, ¿quién más te va a... A mí una vez me avisó mi vecina que me estaban robando mi casa. Me robaron todo. Fue un poco tarde, pero me avisó. Bueno, yo vivo entre un judío, entre unos judíos y unos coreanos. Los coreanos que quedan al lado de mi habitación, ni siquiera entienden lo que dicen, hacen el amor y hablan. Y en coreano es una cosa muy extraña. Hay que poner en la pared. Hay unos golpes y uno se pone en la pared y están dando unos sonidos un poco extraños. Así es como hablan. Así es como hablan. Parece que estuvieran... No entiendo lo que te dicen. ¿De los coreanos? ¿Alguna palabra en coreano la aprendiste? No, no. Hace gluk, gluk, gluk. A gluk, gluk, gluk le dice él a las relaciones sexuales. Pero mira, hay algo un poco... Hace poquito acaban de declarar culpable a un hombre que se llama Turnidor porque mató a su landlord, al dueño de la casa, porque no le había pagado al alquiler. A ver, él y su hijo, los dos lo mataron. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar? A lo mejor ahí había.